Claro que lo sabes, y yo no le estoy escondiendo a las cosas como tú, imbécil. ¡Contéstame, cabr... Demasiada mujer para ti. ¿Sabes qué? Voy a matar... un puño limpio, como debe de ser. Como los hombres. Así que por primera vez en tu vida, compórtate como un hombre. ¡Apoño limpio, dale! ¡Órale! Puedes matarme a mí ya medio mundo, Aurelio, pero tarde o temprano vas a caer tú también. ¡No, ni madres! El que va a caer vas a matar tú. ¡Ah! ¡Ay, cuándo se mató! ¡Por favor!